Señor Justino García Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Escuchen este relato que yo le voy a contar Escuchen este relato que yo le voy a contar Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Como tocaba en la mano puso a temblar el litoral Era un hombre inteligente y de corazón muy digno Era un hombre inteligente y de corazón muy digno Debemos de resaltar la memoria de Justino Debemos de resaltar la memoria de Justino Como tocaba, como se oía, como repitaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repitaba esa marimba Era un hombre muy sencillo y de corazón muy bueno Era un hombre muy sencillo y de corazón muy bueno Adiós, Justino García, en el cementerio no temo Adiós, Justino García, en el cementerio no temo Como tocaba, como se oía, como repitaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repitaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repitaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repitaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repitaba esa marimba